Sí, papá. Tengo mucha hambre. ¡Auncilio! ¿Eso me puede servir? ¿De qué estás hablando? ¡No! ¡Ese es mi papito! Tranquilo. Yo prometo que te devolveré todo, ¿sí? ¡No, devuélvemelo! ¡Es mi papá! Le intento salvar mi vida. ¿De quién? De ese hombre que viene por allá. ¿A dónde se habrá ido esa mujer? ¿Y tú qué me ves, méndiga? Nada, joven. Ah, ¿con qué nada? Pues quizás tú me vas a servir para algo. ¿Viste corriendo a una mujer por aquí? No. Yo no he visto pasar a nadie por aquí. ¿Verdad, papito? No. Por aquí no ha pasado nadie. ¿Seguro que no vieron a nadie por aquí? No. No, a nadie, joven. ¿Y a usted qué le pasa? ¿Está enfermo o qué? ¿Tiene esa voz extraña? Lo que pasa es que mi papá ya está bastante mayor. Y ya está anciano. Se cansa mucho cuando habla. Así que ya no lo moleste más. Escúchame bien. Si me ayudas a encontrar a la mujer que estoy buscando, te voy a dar mucho dinero. Y comida también. ¿Comida? ¿Dinero? No, mija. No te voy a engañar por este joven. ¡Te calles, anciano! ¿Y por qué usted anda buscando a esa muchacha? ¿Por qué es tan importante? Eso no es problema tuyo. Diga, pues. ¿Por qué está buscando a esa muchacha? ¿Y a eso a usted qué le importa, viejo asqueroso? Que mejor se queda callado. El dedito se ve más bonito. Ya que usted está bien feo. Bueno, me parece que aquí hay algo raro. Por algo se le espacó. Mire, no hay nada raro. Solamente esa mujer es importante, ya. Bueno, tendrás que seguir buscando. Porque aquí no está. Joven, joven. No se vaya. No tendrá por allá un dinerito que me dé para comprarme algo de comida. Es que tengo mucha hambre. No he comido nada. Pues, ¿sabes qué? Sí. Justamente tengo unos billetes aquí que me sobraron. Muchas gracias. Ah. ¿Sabes qué? No me dieron las ganas de dártelo. Toma. Ve si te compras algo con eso. Vagabunda. De verdad, me había hecho tanta ilusión con este dinero. Tengo ya tres días sin comer. No te preocupes. No te preocupes. Yo te voy a dar las de comer. Para ayudarme. Papito. Papá. Ay, papá. Ya me había hecho tanta ilusión con ese dinero. Pero ese hombre me engañó. ¿Por qué le hablas tanto a esa máscara? Es que este es el único recuerdo que tengo de mi papá. Pobre. ¿Y por qué? ¿Por qué estás en estas condiciones? Porque un hombre muy malvado me engañó y me dejó en este sitio. Y ahora acá es donde vivo. ¿Pero qué? ¿No has intentado trabajar? ¿No has intentado hacer algo? No puedo trabajar. Es que tengo una condición. Y no tengo mis medicamentos. Mío. Qué situación tan difícil. Pero, ¿cómo se llama ese hombre que te ha hecho tanto daño? Ese hombre se llama Ángel García. Y es muy malo. Ángel García. Ese es el mismo hombre que me está persiguiendo. Y también te quiere quitar todo el dinero como me lo quitó a mí. Sí. Me quiere quitar toda la herencia que me dejó mi papá. Sí, pero... Por lo menos tú no estás chiflada como yo. ¿Y eso qué tiene que ver? Mira, tengo un plan. Vamos a hacer que ese hombre tan malvado pague por el daño que nos ha hecho. Vamos. No, escóndete. Ahí viene. Listo, papá. ¿Terminaste? Aguardo un momento. Me falta un poco. ¿Y qué es lo que le pasa al anciano? Está haciendo sus necesidades. ¿Qué, acaso también quieres ayudarlo? Por supuesto que no, asquerosa y pervertida. Bueno, entonces déjalo en paz. Que lo incomodas. Los estoy vigilando. ¡Ya se fue! Por el té. Papá. Patrón. Tuvimos un inconveniente. ¿Cuál inconveniente? No me diga que se te escapó otra vez. Perdóname, patrón, pero sí, se escapó. Definitivamente no sabes hacer nada. Tenemos una semana para encontrarla. Ya todos los papeles están listos. Listo para que esa herencia de esa mujer sea mía. Así que muévete a encontrarla. Pero, patrón, ya la he buscado por todas partes y no la encuentro. No me interesa. Tienes que encontrarla. Acomode el lugar. ¡Encuéntrala! ¡Muévete! Como ordene, patrón. Patrón. Dime, ¿qué pasó? No encuentro a la mujer. Rómulo, se nos agotó el tiempo. Perdimos todo. Y todo por tu culpa. Patrón, es que no sé, esa mujer como que se la tragó la tierra. No sabes hacer nada. ¿La buscaban? ¿Con qué apareciste, no? Pues, ahora no te vas a escapar. Te quitaré todo y te haré pasar por loca. Así que, Rómulo, agárrala, antes que se escape otra vez. No te preocupes. Ya no pienso escapar. Se acabó el teatrito de ustedes dos. Y tú, nunca más le quitarás el dinero a otra persona. Te crees muy valiente, ¿no? Pero no te preocupes. Ya tengo todos los papeles preparados para que firmes y te quedaras sin nada. A mí no me importan esos papeles. Porque hoy mismo, tú, estarás en la cárcel. Sí, tú y cuántas personas más. Yo. Yo misma haré que te lleven a la cárcel. Pero, pero, ya va un momento. ¿Cómo es que estás aquí? Pero tú no estabas enferma. Tú no que tenías problemas mentales porque no tenías tus medicamentos. Sí. Y me hiciste pasar por loca para firmar los papeles de mi herencia y quedarte con todo. Pero, no entiendo. ¿Cómo es posible que estés bien? No entiendo nada. De verdad. Gracias a ella. Ella me ayudó. Me dio de comer. Me dio mis medicinas. Y me dio apoyo. Pero, le estamos hablando mucho. Así que, señor oficial. Ya tiene bastante prueba para que se lo lleve a la cárcel. Señor oficial. Pero, que no entiendo. Yo me voy. ¿A dónde vas, cobarde? Cállate. Que todo lo que digas pueda ser utilizado en tu conta. Pero, señor oficial. Yo no puedo ir a la cárcel. ¿Cómo que no? Si todas las pruebas que tengo. Todas las pruebas que tengo. Apuntan a que vas a estar un largo tiempo en la cárcel. Ustedes dos. Van a pagar muy caro. Dale, camina. De verdad. No tengo palabras para agradecerte todo lo que hiciste. Por mí. No te preocupes. Yo solo quería que ese degenerado pagara por todo el daño que ha hecho. Y créeme, que así va a ser. Sí.